Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un video más de este su canal, Adara Navidad. Como sabrán, el 14 de febrero está ya muy próximo, así que en este video vamos a estar haciendo entrevistas, tanto a adultos como a niños, para conocer su opinión sobre este amoroso día. Así que los invito a quedarse con nosotros. Muchas gracias. Y en primer lugar nos encontramos con nuestra amiga Rosario. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Anita. Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Y pues vamos a empezar con la entrevista. En primer lugar, te quiero preguntar, ¿qué significa para ti el amor y la amistad, independientemente del día? Bueno, para mí el amor y la amistad, pues primero antes que nada el amor, ¿verdad? Pues el amor yo creo que es un amor que abarca este, pues amor por la mamá, por los hermanos, por toda la familia, ¿no? El amor se puede describir así. Amor incondicional. Para mí, pues eso significa el amor. Siempre dar a, pues no recibir a nada a cambio, ¿verdad, Anita? Para mí eso es el amor. La amistad, pues yo pienso que también es muy bonita. Es muy bonita, pues este, cuando, siempre y cuando tengas a una persona que de veras te valore también a ti, ¿verdad? O a uno. Entonces, cuando tiene una amistad de tiempo, así, dirían amistades largas, Pues yo pienso que son muy bonitas, muy bonitas las amistades. Entonces, pues sí, este, la amistad, pues yo creo que también es incondicional. Porque yo creo que una amistad es cuando realmente está contigo en las buenas y en las malas. Para mí, pues esa persona sí es, sería muy valiosa. Porque siempre te va a acompañar en momentos buenos y malos. Esa sí es una muy bonita amistad. Ok, y hablando de la amistad, ¿de qué manera la cultivas con tus amigas y amigos? Este, pues yo pienso que, pues estar, ¿no? Un poquito pendiente de ellos. Este, a lo mejor de vez en cuando, este, vernos, saludarnos y este, pues yo pienso que eso, Anita, ¿no? Yo pienso que eso. ¿Y cómo organizas tu tiempo para poder ver a tus amigas y amigos? Este, pues yo creo cuando nos damos un poquito de tiempo. Porque ya como mamá de casa, pues yo pienso que ya es muy distinto a cuando son amistades de juventud, ¿no? De chavos de hoy en día que, pues, se van a los reventones y tienen mucho tiempo como pasarla con los amigos. Pero ya nosotras como mamás de casa, pues yo creo que sí se complica un poquito, ¿no? De hacer unas reuniones así, de ir para acá y para allá. Pero yo pienso que el tiempo, pues, es valioso, ¿no? Ahora sí que sería la calidad y no la cantidad del tiempo que esté uno con los amigos. ¿Y has perdido a algún amigo o amiga, ya sea en el ámbito de que hayan fallecido o porque hayan tenido que terminar su amistad por algún motivo? Este, pérdida, pues no. Yo tuve una amiga que, pues sí, jalábamos mucho. Era para acá y para allá, de hecho era mi tocaya. Pero, pues sí, de ella sí la perdí, perdí su amistad. Hasta ahorita no nos hemos podido contactar porque me he encontrado a sus hermanas y eso. Y hemos tratado, pero pues no se ha dado, ¿verdad? Este, mi amiga sí, emigró para Estados Unidos y entonces, pues sí, era una amiga que de verdad sí nos queríamos mucho y todo. Entonces, esa es la única amiga que te puedo decir que sí. Sentí muy feo porque sí, me casé yo, luego ella y pues se fue para Estados Unidos. Entonces, la única amiga que sí he perdido. Ok, y ahora, hablando del amor, ¿estás casada y desde hace cuántos años? Ah, cara llanita. Sí, estoy casada. Ya tengo 36 años. Y sí, créeme que ya pesó un poquito. Vaya, sí, son muchos años. Ay, Dios. Qué bueno que tienen tantos años de casados. Y bueno, ¿tienen algo planeado para celebrar este 14 de febrero? Ya sea tú y tu esposo o que tengas algo pensado para con tus amigos. Pues con mi esposo, no, porque es un poquito difícil porque su trabajo lo absorbe mucho. Entonces, este, llega, descansa y eso, pues este, casi por lo, te puedo decir que no, no tenemos así ese hábito, ¿verdad? O sea, a lo mejor con mis hijos sí, nos damos que el abrazo, que a lo mejor intercambiamos cualquier cosita o eso. Y este, con mis amigas, amistades, pues igual volvemos a lo mismo, ¿no? Más que ahorita, pues sí, este, a unas amiguitas que andan por ahí. Y les digo que organicemos algo y eso y a ver, a ver qué pasa. Ok, ok, pues ojalá que sí puedas celebrar algo con tus amigas que andan por ahí. Y bueno, ya por último, ¿qué puedes desearles a todas las personas que nos están viendo para este 14 de febrero? Este, pues, feliz 14 de febrero y que todos esos enamorados que, pues ahora sí no, no se les apague esa chispa, ¿verdad? Porque es muy bonito, es muy bonito andar ahí de enamorados y todo. Y este, y a la amistad pues igual, ¿no? Muchos abrazos y apapachos en general a todas. Y este, que se la pasen muy bien, muchas felicidades a todos, reciban muchos abrazos. Y sobre todo, pues, salud, que estén muy bien todos. Y este, y ahí en especial a tu mami también. Ah, y a todas las compañeritas que tuve el gusto de conocerlas ahí en la despensa, pues también ya saben. Son las nuevas amiguitas y les deseo lo mejor. Y que estén todas bien y, pues, feliz 14 de febrero. Gracias. Ay, pues, muchísimas gracias, Rosario, por tus buenos deseos. Sí, ojalá que hay la pareja de enamorados que andan por todos lados, sigan enamorados. Este, y para ti también te deseamos un muy feliz 14 de febrero. Muchas gracias por tus felicitaciones para con mi mamá. Igualmente de su parte hacia ti. Y bueno, para todas, pues, las amigas de allá, pues, igual escucharán esta entrevista. Y estoy segura que también te mandarán sus mejores deseos. Muchísimas gracias, Rosario. Y nosotros vamos a continuar. Cuídate mucho. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti, Anita. Y también a ti un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho. ¿Sale? Y gracias por tomarme en cuenta en estos videos tan bonitos que sacas. Muchas gracias, Anita. Con mucho gusto, Rosario. Y también gracias a ti por aceptar participar. Y pues, nosotros continuamos. Gracias. Y para continuar nos encontramos con mi amiga Pamela. Hola, Pame. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien. También gracias. Y me alegro mucho de que por segunda vez te encuentres en este canal concediéndome una entrevista. Te has encontrado muchas otras veces, pero no tan directo. Bienvenida. Y bueno, te quiero hacer la primera pregunta. ¿Puedes decir qué significa para ti el amor y la amistad independientemente del día? Bueno, para mí el amor y la amistad son cosas muy básicas en mi vida. Y a la vez muy necesarias, ya que me cuesta mucho obtenerlas. En el caso de la amistad, me cuesta mucho confiar en las demás personas. Y la verdad es que me alejo muy fácilmente de ellas. Entonces, creo que es algo que de verdad valoro mucho. Y no sé qué haría si no tuviera a mi familia o amigos de mi lado. Ok, ¿y de qué manera cultivas la amistad con tus amigas y amigos? Bueno, a mí me gusta mucho escuchar a los demás. Y con mis amigos soy el triple. Es decir, me gusta mucho escucharlos y ponerles atención. Y bueno, me gusta estar presente en sus vidas. Si tienen un mal día o si tienen una presentación importante. No importa en qué momento sea. Siempre me gusta estar ahí. Apoyarlos, darles ánimos. A pesar de la distancia, creo que es algo que me gusta mucho hacer. Estar presente y simplemente escucharlos. ¿Y cómo organizas tu tiempo para poder estar con tus amigas y con tus amigos? Realmente no lo sé. Simplemente se da. De hecho, es una de las cosas más complicadas. El hecho de poder salir con tus amigos y con todos tus amigos. Es algo de las cosas más difíciles que tengo que hacer. Porque de alguna u otra forma nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces realmente no sé cómo es posible que se han dado nuestras salidas. Pero creo yo que simplemente el día que digan. Trato de buscar un espacio. Incluso aunque sea mínimo, pero trato de buscarlo. Porque realmente quiero verlos. Entonces, no sé. Simplemente se dan de forma natural. Pero trato siempre de hacer un espacio para ellos. ¿Y has perdido algún amigo o amiga? En dos sentidos. Ya sea porque haya fallecido. O porque hayan tenido que cortar su amistad de manera total. Sí, he tenido que cortar algunas relaciones de amistad. Pero entiendo que así es la vida. Y bueno, que las personas cambiamos. Cada quien tiene su punto de vista y sus opiniones. Y muchas veces no concordamos con ello. Y bueno, poco a poco a veces luego la convivencia se vuelve un poco tóxica. O ya difícil de poder lidiar con ella. Entonces, es mejor cortar las cosas por lo sano. Y recordar los mejores momentos. Ok. Y ahora hablando del amor. ¿Tienes novio o estás enamorada? ¿O por el momento en calma con ese tema? ¿O qué pasa por ahí? No, no hay, no existe. Pero ahorita mi prioridad es enfocarme en pasar el semestre. Así que primero a la escuela, luego lo otro. Está muy bien. Primero lo primero y el saber marcarnos prioridades. Está bien, Pame. Y bueno, ¿tienes algo planeado para celebrar con tus amigas o con tus amigos en este 14 de febrero? No, el mero 14 realmente no tengo ningún plan. Pero quien sabe, a lo mejor sale alguna invitación o algo así. Y ya por último, ¿qué puedes desearles a todas las personas que nos están viendo para este 14 de febrero? Lo único que quiero decirles es que no necesitan un día en específico para poder demostrar amor hacia los demás. Creo que los actos de cariño realmente no son caros. Ni les cuestan absolutamente nada. Pueden hacerlo todos los días del año. Y lo mejor es que lo pueden hacer a su manera. Entonces entiendo que el 14 de febrero es una fecha importante, algo comercial. Pero lo único que les tendría que recordar es que las personas que aman siguen ahí. Y deben valorarlas no solo ese día, sino todos los días. Pues muchísimas gracias, Pame, por tus respuestas y por tus buenos deseos. Y porque lo que dices es muy cierto, más allá de lo material o de cumplir con una fecha, debemos estar al pendiente de nuestros amigos todo el tiempo. Pues gracias nuevamente y te deseamos un muy feliz 14 de febrero. Muchas gracias por invitarme, igualmente.